¿Qué haces, Ceci? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Aquí vengo a la página, tío. Achú, ¿tú todavía no te has enterado que tenemos la puta página web losdelrodeo.com, tío? ¿Achú? ¿Achú? Ya, de carne, de puta madre. Ya, qué grande ha sido, tío. ¡Me duele, me duele! Corre y se la van a morir. Corre, me duele, me duele, me duele. Losdelrodeo.com